Porque lo que ellos hicieron fue producto de odio. Ellos se están victimizando. Nos abandonaste, nos viste, no tal, no, no, o sea, tú los veas arrepentidos. Es a conveniencia por una llamada. La casa de los famosos cuatro. Rome, Globis y Maripilli le piden perdón a Lupillo Rivera, pero a Lesca le menciona que todo esto lo están haciendo simplemente por conveniencia porque Ariadna les metió miedo de que no los están viendo bien afuera. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Lesca comenta que lo que pasa con el equipo de la Tierra es que estaban prácticamente muy seguros de su estrategia, pero nunca pensaron en Lupillo. Por ejemplo, cuando Lupillo dejó la habitación, nunca se pusieron a pensar en ese momento cómo se sentía su capitán. Simplemente pensaron en ellos mismos, prácticamente diciendo nos traicionó, nos abandonó y después de esto hicieron una campaña de odio contra él. Pero posterior a eso, hicieron el posicionamiento y ahora que Ariadna fue eliminada, esta llamada le sirvió prácticamente a Rome más que a nadie para capturar y entender un mensaje encriptado. Porque Ariadna literalmente les dijo, olvídense de la pelea con Lupillo, yo lo quiero mucho y no tengo problema con él. Por favor, díganle que lo quiero y que no tengo problemas. Ante esto, Rome, Maripilli y Clovis le dijeron perdón, pero a Lesca le comentó que acababa de escuchar directamente a Rome en la cocina diciendo a los compañeros Clovis y también Maripilli, que tenían que parar esta campaña precisamente porque seguramente afuera los estaban viendo mal. Por esa cuestión, ella comenta que se están disculpando, pero a conveniencia. Es decir, que realmente no es honesta esta disculpa, es simplemente que Ariadna les advirtió que posiblemente hay mucha gente afuera que no los está apoyando, como ellos pensaron. Por ese motivo, a Lesca le comenta que sí los perdone de corazón, que él sí los perdone tal y como se debe y que posteriormente el equipo de Tierra a futuro verá que realmente estaban teniendo muchos conflictos con Lupillo de forma innecesaria. Que ella lo conoce un poco más y siente que es un personaje que sí te puede perdonar, pero los de Tierra no son así. Así que simplemente lo pone sobre aviso que estas disculpas de ahora no son sinceras, son a conveniencia porque Ariadna les metió miedo que pueden ser eliminados si no cambian de estrategia. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.